¡Entre todos! El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación del C5 vamos a repartar a varias personas lesionadas por heridas de arma de fuego y bueno, pues inmediatamente llegaron ahí a tratar de ayudar ahí del sector de ambulancias. Llegaron las patrullas, llegaron los policías municipales que por cierto, sí escuchaste las declaraciones del fiscal de Sonora en este día diciendo que pues se robaron las cámaras, se robaron las cámaras. ¡Qué casualidad! Por eso, y dicen que están investigando a todos, incluso policías, todos, o sea, porque se llevaron, pues las cámaras se las pueden llevar porque les voy a decir la verdad, las cámaras van a un, sí, a un, ¿cómo se llama? A un cerebro. A un cerebro y ahí es donde se graba. Una computadora. Lo que se llevaron es la computadora o el cerebro donde se grabó. Por eso, eso es el que se, las cámaras están por fuera. Sí, las cámaras están. Ahí me queda que las pueden llevar, no hay problema. Sí. Pero, ¿cómo se van a llevar el cerebro si estaban metidas en las oficinas en lo alto? Bueno, pues entonces, alguien que conocía bien todo ahí el movimiento, se lo llevó. Alguien se sustrajo eso. Pero, ¿qué poder tan fuerte, qué poderoso que hasta eso se llevaron? No, y a ver, aquí lo que llama la atención es que supuestamente son personas que no son de la capital. Que no operan aquí en Hermosillo. Sí, sí, sí. Llegaron de visita a los, al parecer yo creo que los detectaron y los emboscaron. Pues yo creo que ya los venían siguiendo. Por eso digo, los detectaron y los emboscaron. Sí, porque ya eso fue, 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 fue muy obvio. O sea, ya, claro. Y además se esperaron ya una hora más tarde cuando pues ya se supone que pues la gente anda ahí más divertida, más entretenida y más pisteadita también. Bueno, pues ahí está. Terrible situación lo que pasó. Vamos a ver qué está pasando con la inseguridad en el estado de Sonora. Vamos a tener una entrevista más adelante con el vocero del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que es un consejo de empresarios, de personas privadas. ¿Qué pasa Marco Paz Pelada? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué está sucediendo en Sonora? Porque nos dicen por un lado que va mejor, pero por el otro lado ves esto y dices que pues cómo está la situación. Pero vamos a ver, vamos a ver qué nos platica Marco Paz.